Ciudad de México Los delitos que se le imputan a César Duarte no son graves, destacó Alfonso Navarrete Prida ante el Senado. Si es extraditado, podrá enfrentar el proceso en libertad, agregó. En su comparecencia, el secretario de Gobernación dijo que, según la ley, los delitos no son graves. Legisladores le reclamaron a Navarrete Prida que el gobierno no haya encarcelado a Duarte. Ante ello, el secretario dijo que de las 15 órdenes de aprehensión en su contra, al menos 12 se refieren a delitos considerados no graves. ¿Qué es el delito? El secretario de Gobernación, Alfredo Navarrete Prida, dijo ante el Senado que los delitos del ex jover César Duarte no son graves, y que si es extraditado enfrentaría su proceso en libertad. El secretario de Gobernación, Alfredo Navarrete Prida, dijo que las órdenes serán presentadas en los primeros días de diciembre al gobierno de AMLO. Las enviarán con la esperanza, dijo, de que el presidente electo actúe conforme a la Constitución. Los primeros días de diciembre habremos de entregar el nuevo paquete de órdenes de aprehensión contra César Duarte, porque confiaremos, como confiamos, en que el nuevo gobierno de la República le quitará la protección que, Enrique, Teña Nieto le ha dado al ex gobernador de Chihuahua, y van a manifestar realmente una voluntad política para que César Duarte comparezca ante los tribunales de Chihuahua, señaló. Amon Chihuahua Javier Corral aprovechará la visita de López Obrador a Chihuahua este fin de semana para enterarlo del caso de extradición de Duarte. Y, por supuesto, todo lo que tenemos asegurado y embargado de bienes del ex gobernador del estado, Chihuahua tiene aseguradas más de 30 propiedades, dijo.